Soy tu ídolo, ¿entiendes lo que digo? Tú no puedes conmigo, niño, porque yo voy más tranquilo Tu voz más tranquilo, con un estilo tranquilón Dejando a toda la gente un chingo de sensación Tú eres frívolo, pero vienes en helicóptero Ya no es el Cobre y Brian, ahora es el COVID-2 Así es, cabrón, yo soy el COVID-2 Y si lo contas él, pues te cogimos dos ¿Entiendes lo que digo? Yo vengo y ya te acabo Baje del helicóptero, me dicen Halo ¡Fuerte el aplauso! Ok, no hay más réplica ¿Se pasa directo? Hay que dos COVID-2 en un tío Ok, puede haber un réplica, ok Ok, quiero que me ayuden a contar en 3, 2, 1